Májate, corremos para... ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Recuerda, papá. ¿Qué? Me acompañas. Claro, sácale la tapa. No. Puedes cazar. Puedes cazar. Puedes cazar. Puedes cazar. Puedes cazar. Puedes cazar. O le mueves pa'cí. Puedes cazar. Esperarán todas las vidas. Puedes cazar. Puedes cazar. Puedes cazar. Lo que vamos a hacer... Puedes cazar. O sea, pude. Verán. Lo que vamos a hacer... ¡Esto! ¡Esto! La idea es avanzar, avanzar poco a poco, y eso sí, si es que quieren que no les peguen, lo más apegado al cuerpo todito, y bien metidito, lo más apegado, para que así no les lleguen en los brazos ni nada, vamos avanzando en grupo, entonces uno cubre, dispara, el otro avanza, sí hay que cuidarse, quedarse atrás de estas protecciones, pero si nos quedamos ahí, nos van a sacar, entonces siempre tenemos que estar un poco atacando, ¿ok? Necesitamos una persona que esté en esta torre, la torre es bien segura, casi nadie te pasa. Necesitamos una muchacha ágil que se pueda subir en este carrete, y que nos vaya avisando, y va diciendo dos de la derecha, dos de la izquierda, al centro, lo que sea. De los que vienen. Ajá, ajá. Ya, yo, yo, yo. Perfecto. Por ahí también pueden parar. Yo no tengo barriga de idiomas. ¿Está bien? ¿Quién va por la derecha y quién va por la izquierda? Yo voy por la derecha. Yo voy por la derecha. Yo voy por la izquierda. ¿Quieres ir por la izquierda ahora? Vamos a pegar por la derecha también. ¿Derecha? No, deberíamos bien desplazados, no solo mujeres. Claro. Yo voy a la izquierda entonces. Ya. ¿Perdón? Yo soy derecha. Yo también. ¿Tú me sigues? Ah, mira. ¿Y ustedes vayan tres de acá? Ya, a ver. ¿Tú vas? A las cuatro. De ahí van tres. A ver. A la chicha con el turdante rojo. A ver, nos acompaña por la derecha. Ya. Entonces, vengan las tres acá. Sí, pues bajaste si quieres. Sí, yo no me bajo. Así, entonces, como... Sí, pues bajaste si quieres. Sí, pero tú tienes que ver y... No. Y avisar. ¿Ok? Ya, pues vengan por acá. ¿Y si me dan miedo? Si son del otro equipo. Porque están disparando para nosotros. Ajá. Ah, ok. Sí. Presten atención. Joao, es buenazo, encontrándose al otro lado. Acuérdense de su máscara. Ajá. No me dispararán por la espalda. Sí. Igual acuérdense de mi máscara también. Que son máscaras claras. Ok. Ok. Igual la dejó así. Igual la dejó así. Yo voy a adelantar. ¿Ya su cámara lo apichó? Sí. Sí. Yo voy a adelantar. ¿Me aseguro también ya? No, todavía. No, todavía. No, todavía. No, todavía no vamos a empezar. Estamos. Listo. 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 Dos. Tres. ¡Caion! 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 En la Costa Verde, Maya Verde, Maya Verde. ¿Dónde están, pa? ¿Qué? ¿Quién mismo? ¡Vaya Verde, pa! ¡Vaya Verde! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Asegurar ¿Donde pa? ¿Donde se suene en elرض? ¿Donde están pa? ya ¿Los ves? ¿Hay alguien en la torre? ¿Todo bien tu marcador, papá? ¿Está bien? ¿Las llantas? ¡Ya! ¡Gracias por ver! ¿Por dónde? 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 Un helito, un helito, gracias por ello.